Hola que tal gente de youtube como estan? espero que esten de lo mejor bueno gente disculpenme por no subir videos pero es que me habían quitado mi dispositivo con que grabo me lo quitaron por inteligente bueno y esta vez vamos a jugar un mapa de skyrunner parkour bueno se trata de parkour así de fácil bueno y ya vamos a estar subiendo videos otra vez como siempre y sin querer aqui le rompe y nada mas que decir comenzamos con el video disfrutenlo regalarme un like y ya saben que si te gusta suscríbete nos vemos aqui estamos con los niveles esta abajo medio dificil muy dificil super dificil extremo y este es como un nivel de bono bueno y pues vamos a presionar el facil bueno y dificultad disculpen volvemos bueno disculpen pero no sirven los carteles no se supone que este automático pero si le pongo en supervencia no va a servir no va a servir porque quien sabe pero como hace mucho que no uso esta tablet o dispositivo miren que tengo aqui madre mia y aqui empiezo a sonar yo creo que que ese sonidito asi como asi asi madre mia bueno comencemos pues sin nada mas vamos para alla si es que pasamos el verde ya madre mia no puede ser porque hago trampa pues es que se suponia que que tendria comandos o algo asi y como que el piso cuando te caes te regresaba automaticamente a aquella sala al lobby y no se que pasa aqui a ver ponemos lobby pues no no hay comandos por ahora ya ivemos aqui y vamos aqui disculpenme pero asi tiene que ser iba a ser en supervivencia pero como que el mapa no sirvio y ahora vamos de uno por uno aburrimiento y no creo que me den mucho like y no creo que me den mucho like bueno ya veremos magnífico un bloque de esmeralda este como que te hace a brincar como que te hace a brincar pero no ojalá pero no ojalá bueno pues llegamos a un nivel un poco mas dificil y es todo todo esto todo esto todo esto para llegar a otro nivel con una poquita mas dificultad tambien es todo esto todo esto todo esto y el nivel de hielo vamos a tratar de llegar este es un nivel mucho mas dificil como ven ahi ya tiene vallas que las vallas si son muy dificiles de saltar el parkour ahi hay vallas y hay como que oh dios esos no vidrio los vidrios son demasiado dificiles y aqui esta el de hielo que vamos a tratar a ver como es este oh madre mia uno de los niveles mas dificultados ay el hielo se resbala si es cierto ah que hay ahora este ah madre mia bueno voy a llegar hasta el tope de esto y esto es el de hielo es un parkour mucho mas diferente ay dios no me puedo morir aqui se te cae ya vale tendrias que poner un comando de spawn point spawn se me olvida el spy point bueno le voy a decir spy point y aqui era como un spy point pero bueno bueno y luego aqui llegamos alla y luego te ibas hecho a la mocha y asi normal y luego aqui color complete back to hoop next up here aqui es color completado regresar a la sala de espera si lo pasabas todo el mapa te regresabas volvemos y bueno gente espero que les haya gustado el video si es asi apoyenme con un like que no cuesta nada y bueno no se si me darian like por el mapa pero si les gusta se los dejo en la descripcion solo que como que me tarda en jugarlo por eso dejo de funcionar los comandos pero como ustedes no lo van a dejar de jugar bueno como ustedes se lo van a pasar en una vez por todas son cracks pues no lo dudo en que se en que le falten los comandos a ustedes bueno nos vemos y hasta el proximo video chao